26, 26 de febrero del 2021, 26 días de este, el segundo mes de este año difícil, preocupante y complicado. Un año difícil, preocupante y complicado en todos los sentidos, llámesele, en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios, de salud, usted lo conoce con este problema de esta pandemia, de este coronavirus, el COVID-19. Y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos que hacen los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, para acabar con la corrupción e inseguridad. Triste y lamentablemente, la corrupción sigue vigente. Triste y lamentablemente, la corrupción no para. E incluso, en algunos gobiernos pareciera como si fuera un requisito el ser corrupto, para poder formar, formar parte de una administración, de un gabinete de gobierno. De verdad, así, como usted lo escucha. Y por supuesto, de la mano, de la mano de la corrupción, está la inseguridad. Porque si no hubiera corrupción, yo lo he dicho, y lo aseguro, y le puedo confirmar. De que si no hubiera corrupción, por supuesto que no habría inseguridad. Porque la corrupción es lo que hace, o es lo fundamental para hacerse aliados, en un determinado momento, las autoridades de los criminales, de los delincuentes. Y eso constantemente lo vemos, constantemente escuchamos. Escuchamos las denuncias, escuchamos luego los gritos de hartazgo, de cansancio, de los propios habitantes de los diferentes rincones, donde ven autoridades policiacas, civiles, policiacas y demás, de aliados, sentados, o simplemente acompañándose en operativos, con grupos criminales. Así, como usted lo escucha. Allí de aliados con un grupo criminal para ir a combatir al enemigo, con la autoridad. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Esto se vive, se ve, en diferentes partes de nuestro país, donde lamentablemente, vuelvo y repito, impera la corrupción. Y donde, pues por supuesto, que los discursos quedan en ello, en ello precisamente, en discursos, en palabras. Como luego dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Y, pero por si fuera poco, quienes lo dicen, luego son hombres en muchas de las ocasiones, o los que hacen los compromisos. Porque luego dicen, que no tienen memoria. Y no se acuerdan de lo que dijeron. No se acuerdan de los compromisos que hicieron. No se acuerdan de lo que ellos, pues luego tuvieron o tomaron como bandera, en un momento determinado en tiempos electorales. Entonces, para así, por supuesto, ganar, ganarse la confianza de los electores y ganarse el voto. Porque, ya una vez que están ocupando un puesto de elección popular, por supuesto, y estoy seguro que usted, usted que nos ve, lo ha vivido. El político no se acuerda. No se acuerda cuando fue y le pidió el voto. No se acuerda cuando fue y comió y estuvo con ustedes en su hogar, en su humilde hogar, pues en tiempos electorales. Ya cuando está ocupando un puesto de elección popular, ya es el funcionario u o el político fifí. De verdad, ya no se roza y ni puede rozarse con la gente del pueblo. Ya no se puede dar baños de pueblo. De verdad, ya ahora se roza con quien le puede dejar. De verdad, tema de la corrupción y demás. Y hemos visto en sin fin, pero en sin fin de ocasiones, como los propios incluso diputados, hablando del poder legislativo, de diputados que humillan a aquellos que fueron sus operadores en tiempos electorales, que no les cumplen, que no cumplen en lo absoluto de nada. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad que se ve en todos los sentidos. La corrupción es parte fundamental, repito, para el tema de inseguridad. La corrupción que sigue imperando. Y mire, le digo y le repito, se ve y se registra más en aquellos estados donde, pues, bueno, ocupan incluso los primeros lugares en estos temas. Hablando de Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa. Y por supuesto que dentro de estos primeros lugares está Michoacán. Michoacán, este gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo. Michoacán, de este gobierno que efectivamente, como yo le digo y lo vuelvo y lo repito, y no me cansaré porque lo vemos constantemente y usted no me va a dejar mentir. Que pareciera que fuera un requisito el ser corrupto. Y así le voy a citar un ejemplo. Constantemente lo hemos mencionado. El director de tránsito del estado de Michoacán ha presumido de manera constante ser compadre de este, el titular del Ejecutivo. De este, el gobernador de Michoacán. De este, Silvano Aureoles Conejo. Que por cierto, Cajada, quiso ser diputada. Quiso participar como diputada, candidata a diputada. Por el PRD, por supuesto, por su partido. Pero por allí ya se le cae. Y ahora va a buscar ser presidenta municipal de Zitacuaro, Michoacán. Sí. Y allí trae el respaldo, pero ¿sabe qué? Ni siquiera por el propio PRD, sino por el PRI. Por otro partido, por el PRI, que es el que está arropando precisamente a Silvano Aureoles. Entonces, allí, en una plurinominal para diputado federal, el PRI. Pero bueno. Así, Jorge Alvarado Cerrato presume ser compadre del gobernador de Silvano Aureoles Conejo. Y este es actualmente el director de tránsito en el estado de Michoacán, el encargado de esta dependencia. Es el más corrupto en la historia de tránsito del estado. Obliga a los elementos de tránsito a que tienen que entrarle con una cuota diaria económica, por supuesto. Pero además una cuota diaria de remisión de vehículos a los diferentes corralones. Tienen que remitir, tienen que llevar al corralón cada elemento de tránsito, cuando menos tres vehículos. A estos corralones de tránsito que son con grúas particulares, corralones y grúas particulares. Empresas, por supuesto, aliadas de Jorge Alvarado Cerrato. Empresas, por supuesto, que le dejan una gran cantidad de recursos a este señor. Que ya verá, ya sabrá, todo lo que ha acumulado Jorge Alvarado Cerrato. Hasta ranchos tiene, nada más con eso le digo. Y ahora es aguacatero. Caballos, tiene caballos de los más caros que puede haber. Que utiliza incluso al propio personal de tránsito allá en Zitácuaro, Michoacán, para llevar el alimento para sus caballos. Así, pero bueno. Así, constantemente se repiten las extorsiones por tránsito del Estado, porque tienen que cumplir con su cuota. Y luego el conductor, quien ha sido víctima en un determinado momento de estos elementos, tiene que pasar todavía por un sufrimiento más. Tiene que hacer todo lo posible e imposible para tratar de llevarse su vehículo. Primera, tiene que pagar, cuando menos, dependiendo de lo que le hayan dicho, lo que le hayan puesto, lo que quiera usted y los elementos de tránsito, tienen que pagar en grúas de 3 mil 500 pesos hasta los 30 y 50 mil pesos. Y lo digo con conocimiento de causa. Justificando argumentos muchísimos. Que las maniobras que hicieron, que además, las grúas de tránsito del Estado de Michoacán. Que le buscan y le hacen en todos los sentidos los elementos de tránsito del Estado de Michoacán. Y así, desde los 3 mil 500 pesos hasta los 30 y 50 mil pesos que le quitan, que le roban. Y que a ellos no les importa en lo absoluto si los juntó para atender un familiar enfermo. Que a ellos no les importa en lo absoluto de qué manera usted consiguió ese recurso. A ellos les tiene que pagar. Hemos acompañado a varias víctimas de estas extorsiones, de estos robos y abuso de las grúas, amigos y aliados de Jorge Alvarado Cerrato. Pero, vuelvo y repito, este hombre, el más corrupto en la historia de tránsito del Estado. Quien presume ser compadre de Silvano Aureoles Conejo. Pues a pesar de las denuncias, a pesar de los constantes señalamientos de las víctimas en contra de este sujeto. Pero, el gobernador del Estado de Michoacán se aferra a mantenerlo en el lugar. No le importa lo que diga, no le importa lo que sea. Que se haga y demás. Y ahí está. Y lo vemos de manera constante. Por eso, es que digo y vuelvo a repetir. Pareciera que en este gabinete, en esta administración de Silvano Aureoles Conejo, uno de los requisitos es ser corrupto. Ser corrupto para poder formar parte de él. Y bueno, de la corrupción, como también le digo, le confirmo y le aseguro, viene el tema de inseguridad. De manera constante, vemos en los diferentes rincones del Estado de Michoacán, los grupos criminales operando. Los grupos criminales con total impunidad. Llámesele Viagras, llámesele Cártel Jalisco Nueva Generación, llámesele Caballeros Templarios, familia michoacana, que operan en los diferentes lugares. Estos cárteles unidos, el cártel de Tepalcatepec, del abuelo Farías. Todos los grupos criminales que operan, y vuelvo y repito, muchos de ellos con el apoyo de autoridades. Y ahí está, dicho por los propios habitantes, los testimonios de manera constante. Lo escuchamos. El tema de corrupción triste, lamentablemente, lleva a ello. Y nadie dice, ni hace nada. Al contrario, el titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Avelos Conejo, dice que todo está bien, que no pasa nada, y que todo está controlado. Pero nunca, nunca dice por quién. Los compromisos que hace, luego, que hizo desde el inicio de su administración, de acabar con la corrupción, de acabar con la inseguridad, de bajar los índices delictivos en todos los sentidos, de los homicidios, feminicidios. Le voy a decir, nada más, este dato que ya también se lo he comentado. Él hablaba a su inicio, lo que se registró en los últimos nueve años anteriores, dos administraciones pasadas, que duraron cuatro años y fracción, nueve años en sí. Hablaba de una cifra que se había registrado preocupante de homicidios y feminicidios. Y dijo abatirla. Se comprometió a acabar con ello. Y en tan solo cinco años de su administración, esas estadísticas, esos números que dijo preocuparle, ya fueron rebasados. En esta administración de Silvano Aureoles Conejo, hay cifras récord en homicidios, feminicidios y delitos en lo general. Triste, lamentable, pero bueno, una realidad.